El día de hoy Comparable con los San Fermín y con las piraguas en Asturias Porque aquí hay una concentración de todos los idiomas Viene muchísima gente de toda la isla Entonces ya por ejemplo el primer problema es el aparcamiento Que hemos adaptado las rondas Y luego pues gente que pasea Todo eso lleva un problema de seguridad básico A un plan de emergencias Cómo lo hacemos, si pasa algo Y es preocupante Yo creo que lo tenéis todo muy controlado Son 472 años de ferias Entonces sabemos la experiencia en estas cosas Es muy importante Entonces está todo No hay que inventarse nada Yo veo también los comerciantes muy animados Porque es un año más Pero cada año Bueno, es un día que además de ofrecer, mostrar sus productos Es un día de venta Entonces para ellos es un día importante Sí, pero es un día que me dijiste en otro día Es revertible todo Nosotros exponemos un dinero Pero el dinero mueve Y duplicado Eso es la economía La base de la economía El que se mueva el dinero El dinero en el banco No mueve la economía El dinero tiene que circular Pero bueno, eso no es el motivo principal de la feria Desde el punto de vista del ayuntamiento El objetivo principal es hacer una muestra El dar a conocer a un mayor a toda Mallorca Y el que la gente venga y se lo pase bien Pero si es lo mejor ¿Te quedaría algo por decirme? Nada más Que es la última feria Bueno, mañana se esfiró Pero ya es otra cosa Gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Bueno, en primer lugar Felicidades Estas fiestas son únicas Sí, bueno Es el día grande de Lleumayor Se lo refiero Y además pensando que son La 472 edición La feria después De la cine más antigua de Mallorca Es un referente Para no solamente la comarca Sino para toda la isla ¿Para toda España? Sí, la verdad Que la feria de Lleumayor Basta ver el despliegue De gente que nos viene a ver Y la verdad Que contentos De que un año más La feria de Lleumayor Sea una de las fechas señaladas En el calendario De ferias de Mallorca Yo en los escritos Que pongo en los vídeos Digo Lo mayor comparable A los enfermines Sí, sí Y a las piragas en Asturias Porque aquí se hace Un túmulo de gente De todas las nacionalidades De todos los pueblos Aquí está Sí, la verdad Que sí Además Lleumayor No tenemos que ver Lleumayor Solamente como ciudad Sino como municipio Tenemos 90 nacionalidades Diferentes En el centro de Lleumayor Sobre todo Zona de Alarenal Hay mucha diversidad Y la verdad Que es un municipio abierto Es un municipio Internacional Que digamos Y la feria Es un referente A todo esto Donde el producto local Se puede enseñar Que tenemos Una gran artesanía Un pequeño comercio Que está en auge Que queda cada vez mejor La empresa Ahora gracias a Dios Hay más alegría otra vez La gente parece Que vuelve a consumir Un poco más Las empresas lo agradecen Y la verdad Que tenemos que estar contentos Sí, pero luego reinvierte Ese dinero Que invertís Lo reinvierte Para ellos Para los comerciantes Para los creadores Sí, la finalidad De la feria También es esta Dar a conocer El producto local Y que después Tanto restauración Como artesanía Como comercio Como pequeña empresa Se dé a conocer Para que luego Al final del año Esto les tenga Un beneficio En reconocimiento Y luego el trabajo El trabajo Que estáis haciendo Porque esto no es llegar Y verlo todo montado Todo puesto No, esto hay Lleva mucho trabajo Claro, esto hay que agradecer A las asociaciones Mucho del trabajo Que se hace Es a nivel popular Las asociaciones Son las que realmente Son el alma mater De una feria Asociaciones de vecinos Asociaciones culturales Deportivas Todos colaboran Para que la feria Año tras año Sea un éxito Y también La brigada municipal Todo lo que es La brigada Y todo el personal municipal Que tenemos unos meses De mucho trabajo Para organizar esto Y que quede una feria bonita Y una feria Una feria como Lo que se merece Y un mayor ¿No había algo por decirme? No, simplemente agradecer Agradecer que podamos Que podamos Tralar estas palabras A toda la gente Que nos pueda escuchar Y que vengan Hay un mayor Que vengan a la feria Que no se arrepentirán Y pasarán una mañana O unos días bonitos Porque la verdad Que la feria empieza el viernes Y hasta el lunes Por la noche Tenemos feria Hay tiempo para venir A vosotros Y hasta el lunes Gracias por ver el video.